Cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche soy cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche soy cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche soy cerrucho María Moñito se le partió La cama que la changa le dio Le traje pa' que la arreglara Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ay no ma, ay no ma Yo soy su carpintero Ay no ma, ay no ma Yo soy su carpintero Ay no ma, ay no ma Yo soy su carpintero Ay no ma, ay no ma Esta noche soy cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche soy cerrucho Cerrucho, cerrucho, esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, traiga la maizana, porque voy a dar cerrucho, María Moñito se le partió, la cama que la yanga le dio, se traje pa' que la redara, porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero Mr. Chuy En Santana, California ¡Es para ti! ¡Caballero X! ¡Hombre! Esta noche voy cerrucho Cerrucho, cerrucho 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 Yo soy su carpintero ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! 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 Esta noche voy cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho ¡Gocen la copia! ¡Con este cerrucho! ¡Gocen la copia!